El aguacate, chocolate o las pasas se incluyen dentro de nuestra alimentación sana, mientras que la aspirina o el paracetamol son el alivio de muchas dolencias en las personas, pero junto con otros productos que tanto bien hacen a los humanos, son veneno para nuestras mascotas. Por eso desde la clínica veterinaria Fénix nos alertan de posibles intoxicaciones. A veces los envenenamientos de nuestras mascotas no son un acto fortuito. Basta que el perro ladre mucho para que un vecino malintencionado ponga a su alcance alguna sustancia tóxica. Pero también puede ocurrir accidentes como ingerir alguna medicina en humanos que puede ser mortal en animales como el paracetamol o la aspirina, o alguna sustancia química presente en insecticidas o fertilizantes como el arsénico o el cianuro, incluso alimentos como el chocolate. ¿Cómo saber si nuestro amigo sufre de intoxicación? Desde la clínica veterinaria Fénix de Benalmádena Pueblo nos dan algunas claves. La sintomatología es muy variada, porque dependiendo del tipo de veneno, pues pueden ser venenos tipo insecticidas para hormigas, o pueden ser venenos para caracoles, puede ser venenos para ratas, entonces la sintomatología varía muchísimo. Pero varía desde convulsiones, babeos excesivos, decaimientos, incoordinación del animal. Entonces, cuando veamos cualquier sintomatología de este tipo, deberíamos ir corriendo a urgencias para aplicar un antídoto o aplicar rápidamente sueros para que podamos eliminar ese tipo de tóxicos. Si fuera tipo veneno para ratas, hay un tipo de tratamiento, por eso necesitamos más o menos saber qué tipo de veneno es o cuáles son las sintomatologías que presenta el animal para poder actuar de una forma u otra. Por lo general, lo que se utilizan son insecticidas, entonces hay mucha incoordinación, hay mucho babeo excesivo, incluso llegada a convulsionar y taquicardia, sobre todo también. Entonces, dependiendo del tipo de veneno, pues ahí la sintomatología varía. Como propietario, conocemos a nuestros animales, pues ya sabemos que nuestro animal no está actuando de manera normal. Entonces, lo que hay que hacer es ir rápidamente a urgencias, a cualquier hospital de urgencias, y decirme, mi animal ha comido algo, está actuando de manera extraña, porque posiblemente pueda estar intoxicado. Ante estos indicios es fundamental actuar rápidamente e ir de inmediato al veterinario, ya que estas sustancias pueden ocasionar daños graves en órganos vitales como hígado y riñón, y en el peor de los casos, la muerte. Si hay indicios de que se trata de cebo envenenado, intencionadamente hay que recordar que la colocación del mismo es una práctica multada con hasta 300.000 euros y pena de cárcel. ¡Gracias!